representante de una de las grandes generaciones de voley argentino volvemos a tener una armadora legendaria y ya tuvimos por aquí a Romina Lama Yael Castiglione que acaba de anunciar que vuelve a España, bienvenida muchas gracias un placer volver para esas tierras te iba a preguntar vamos a hablar de eso, te vas al Lugo que es uno de los equipos revelación de esta temporada, ¿cómo llega esa llamada? bueno, fue realmente medio que sin querer llegar a Lugo específicamente no, porque bueno mi marido es representante de jugadores y ella había tenido algunas jugadoras en el club pero específicamente tuvo contacto con Rubén que es una de las personas encargadas de la organización del equipo y de la parte de la logística a través de un amigo en común que tiene Marcus, que es mi marido y Rubén en el medio deportivo en donde bueno Rubén estaba necesitando buscar una jugadora medio que de urgencia para durante la temporada y hace contacto con Marcus y bueno, un poco hablando del proyecto de cómo iba de lo que querían para la temporada que viene si lograban mantenerse en la Superliga era bueno, contratar una armadora con un poco más de experiencia para ayudar a los más jóvenes y Marcus a modo de chiste dice, bueno ¿por qué no las llevas ahí a él? y Rubén le dice pero hombre le dice no juegues conmigo y bueno yo estaba entrenando acá en mi equipo de Brasil y cuando llegó a mi casa me dice ¿te querés ir a España a jugar de nuevo? yo le dije que sí sin dudarlo dije sí me gustaría volver para allá y jugar en la Liga Española nuevamente después de tantos años se vio todo muy natural realmente antes de hablar con Lugo para mí en el próximo contrato que cerrara para mi carrera mi condición principal y sin ningún tipo de negociación iba a ser mi familia como prioridad porque bueno mis hijos queriendo ya van a estar en el periodo de tener que empezar con una escuela entonces bueno ya ahí como que la logística se iba empezando a complicar un poco no era lo mismo agarrarnos e irnos que eran bebés y bueno y nos adaptábamos ahora bueno tener que montar una estructura donde todas las partes estén bien ubicadas porque ellos con su escuela Marcos con su trabajo bueno y yo con el mío para mí esa era una condición que no como te dije no iba a tener negociación y bueno la gente de Lugo Rubén realmente lo primero que nos ofrecieron y que para mí ya fue una tranquilidad enorme fue bueno por supuesto una vivienda para nosotros cuatro y una escuela para los chicos ya mandando videos mostrándonos cómo era el lugar cómo era el barrio bueno a mí eso me dio una tranquilidad que hacía mucho tiempo no tenía en relación a una comodidad para mis hijos y después de ahí el resto de las tratativas se dio todo muy natural no hubo grandes negociaciones porque para mí lo principal ya estaba cubierto entonces realmente fue se tenía que dar salió todo como dije recién muy natural de ambas partes sin pero sin por qué sin era fue así y los dos dijimos sí sí listo y cerramos de todas formas a lo mejor mucha gente no lo sabe pero no es tu primera experiencia en España y de hecho no es ni siquiera tu primera experiencia en Galicia tú estuviste en La Coruña ya ¿no? sí con 19 años hace nada más que 17 años atrás muy niña era mi primera experiencia en el exterior como jugadora profesional así que sí fue me acuerdo absolutamente todo hasta que me fue a buscar un Focus en el aeropuerto de Madrid para ir hasta Galicia todo me acuerdo todo ¿fuiste en coche desde Madrid a Galicia? sí durmiendo porque no había dormido en el vuelo era otra época era otra época pasas por cinco de las o sea por dos de las cinco grandes ligas de Europa ¿se entiende? que me disculpen las demás pero es verdad que Italia Rusia Polonia Turquía Brasil son las cinco grandes ligas mundiales y tú has pasado ya por Brasil y Polonia cuando uno está en esas ligas ¿creces por supervivencia o por la pura competición y el puro entrenamiento? las dos cosas sobre todo siendo extranjero yo creo que el jugador extranjero tiene que tener un plus un plus de supervivencia porque si no como lo dice la palabra no sobrevivís al ambiente todos los años se crece en ese sentido por eso uno siempre quiere como desistir en la mitad del camino decir estoy cansado de esto no puedo más no me gusta esto no me gusta el otro pero cuando se logra pasar por esa situación y sobrevivir realmente la ganancia que se tiene es muy grande y obviamente la experiencia el simple hecho de jugar todos los días o de entrenar todos los días en un nivel así te aporta automáticamente un crecimiento que obviamente una liga tal vez de un nivel más bajo no te lo da y sí para hacer una diferencia y seguir estando en mercado tenés que mostrar algo diferente no es fácil porque bueno no fui Romina Lamas ahora que la nombraste hace un rato Romina Lamas fue top a nivel mundial realmente fue una de las mejores armadoras que tuvo la selección argentina en el exterior también en España hizo un carrerón no me acuerdo muy bien si jugó en Italia también entonces bueno hasta exactamente hasta tener un nombre es muy difícil en la carrera hasta llegar ahí sí sí está claro de todas formas yo ahora que ya tengo una persona que ha estado en Brasil y en Polonia que no me había pasado nunca que hubiera estado en los dos frentes es muy diferente no el trato que seguro que sí o el eso pero el tipo de entrenamiento o el tipo de tratamiento a la profesional el tipo de tratamiento no sé no sé si tanto estoy ahora haciendo como un balance mientras me haces la pregunta tal vez Europa tenga situaciones diferentes a Sudamérica por una cuestión económica por una cuestión cultural para mí el jugador sudamericano es mucho más guerrero se adapta más a cualquier circunstancia es mucho más adaptable que el jugador europeo pero no lo no lo digo como algo negativo lo digo como realmente una diferencia por una cuestión de realidades culturales y y de países o sea el sudamericano siempre se la tiene que rebuscar y para ir a un lugar mejor o tener una estructura mejor y en Europa tienen la bendición de tener estructuras impecables de tener los gimnasios calefaccionados de tener herramientas y elementos para trabajar de primer nivel o sea yo me acuerdo por ahí una jugadora polaca que tiene absolutamente todo y más de tal vez quejarse y de repente se viene a jugar acá en donde tal vez nosotras por ejemplo el último partido de la Superliga estuvimos cinco horas en el estadio porque había goteras por la lluvia si está claro que es diferente entonces en ese sentido tal vez el como dijimos el tratamiento el atleta sea diferente pero simplemente por una cuestión de 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 cosas que están naturalizadas en un lugar y naturalizadas en otra te iba a comentar eso el otro día antes de que Marcelo Méndez de hecho dos partidos antes de que Marcelo dejara el el Sada hubo un Taubaté Sada donde él separaba el partido en cada momento por las boteras tenían que entrar a limpiar que yo ya me pareció como entre los dos mejores clubes esa locura pero es verdad que estaba como normalizado había una gente con una toalla que pasaba exactamente a ver es lamentable no se entiende como en una estructura de esas con el dinero que tienen ciertas cosas no sucedan pero bueno nosotras imagínate una jugadora europea tener que estar cinco horas sentada en el piso de un estadio esperando para que el árbitro diga bueno empiecen a jugar es muy duro es muy duro se vuelve loco es muy duro y sobre todo cuando tenés una cierta edad en donde ya el cuerpo esas cosas no las aguanta mucho tener que entrar en calor parar una hora volver a entrar en calor parar otra hora empezás parás complicado te iba a comentar porque me imagino que también tuvo que ver mucho la exposición que tuviste en la selección argentina lo que te llevó a ir a Europa siempre tiene mucho que ver eso hablando de eso lleva sin estar la selección que ya dos años por lo menos ¿no? no cinco cinco años desde las olimpiadas eso desde las olimpiadas exactamente esto es algo más personal mío pero voy a decir una cosa para mí en la pandemia por vivir con mi pareja y tal me ha enseñado que lo contrario de vivir es convivir por esto estar encerrados mucho tiempo juntos y creo que eso también pasa en los grupos humanos durante muchos años y no sé si llegaste a ese punto con la selección porque oyendo algunas declaraciones y viendo al grupo en general de aquella época yo creo que llegó un punto ya de colapso ya llegando después de la clasificación de los olímpicos total de colapso total de mi parte yo creo que mucho de esto que decís va también con la personalidad de cada uno y la tolerancia que tiene ante diferentes situaciones yo me considero una persona con mucha entrega muy honesta y muy real o sea todo lo que sale de esos parámetros para mí aceptarlos y convivir con eso requiere de un esfuerzo muy grande porque va en contra de mis principios y de cómo soy entonces inevitablemente eso genera choques sobre todo después de tantos años como recién dijiste vos de convivencia en donde realmente el objetivo grupal superaba cualquier tipo de diferencia que pudiera haber o sea real real entonces ¿qué me pasó a mí? una vez que se cumplió ese objetivo yo dije esto no lo quiero más no lo elijo más no quiero más estresarme por estas cosas no quiero más pasar por determinadas situaciones no solo a nivel grupal a nivel federación también realmente si te conté un ejemplo acá de supervivencia si te cuento lo que yo pasé con selección no son nada al lado de esto claro no recuerdo Romina comentándonos durante su época de su etapa de la selección que dormir en el pabellón con un colchón en el suelo porque las chicas que venían del interior tenían lo que es el departamento y ellas tenían que dormir en el pabellón mil historias así además la de Tucumán con ustedes hay varias así muy conocidas y muy pesadas pero iba a pararme un poco en eso porque hemos tenido la suerte de tener aquí al zurdo de Raido a Pablo Meana a Luciano de Checo aquí han venido bastante argentinos Marcelo Méndez que es el seleccionador actual y en el masculino da la sensación de que hay una especie de proyecto para conseguir el objetivo ganar títulos y en el femenino da la sensación de que la han remado sola o sea como que es como me pasa también en el femenino de España es el palo y la zanahoria te dicen si consigues el objetivo ya veremos consiguen el objetivo que era entrar en un olímpico y no ha vuelto a pasar nada y acaban de volver a clasificarse para Tokio y no ha vuelto a pasar nada no, peor aún no solo no ha vuelto a pasar nada sino que están sacando a jugadoras de la selección juvenil porque no tienen dinero para viajar volvemos a la época de Romina allá y entonces donde uno dice ¿para qué se hace todo esto? o sea uno lo hace no solo por un objetivo personal lo hace también para ver a su deporte crecer en el país donde nació o sea porque realmente yo sabía que probablemente iba a ser mi único juego olímpico pero dije bueno dejé una puerta abierta enorme para las próximas generaciones para decir bueno ahora es un trampolín para que lo puedan usar las nuevas generaciones y no no solo no pasa sino que es cada vez peor cada vez peor es un destrato y una falta de honestidad absoluta porque yo entiendo que tal vez no haya recursos que realmente el país esté pasando por una situación muy crítica entonces ahí es donde yo hablo de la honestidad entonces los dirigentes se tienen que sentar pasar la situación a los jugadores y que el jugador decida lo que quiera hacer en esas circunstancias no tenemos dinero pasa esto esto y esto qué quieren hacer quieren seguir siguen en estas condiciones y si no les agradecemos mucho y haremos lo que se pueda ahí es donde yo digo que falta un poco de empatía con el jugador con el sacrificio que hace realmente o sea yo por ejemplo he viajado en auto casi tres horas por día para ir a entrenar durante cuatro años terminábamos de entrenar a las once y media de la mañana y a las dos de la tarde estábamos entrenando de nuevo durante cuatro años no era una vez por semana cuatro años todos los días entonces sí realmente la diferencia es muy grande lo que piden no va de la mano con lo que después realmente tienen para dar y va más allá de algo económico es una cuestión de ética entonces se hace muy difícil sostener ciclos en la selección con la federación que tenemos además se parte de una mentira porque si eso fuera así ¿por qué la masculina sí lo tiene? ¿por qué la masculina tiene un proyecto para traer la búsqueda de jugadores en el interior? cosas así es mentira esto lo digo yo esto lo estoy diciendo yo no no comparto comparto para mí es mentira pero es que encima hay la sensación esta de desaprovechar generaciones Argentina ha tenido a Carolina Costa Grande posiblemente una de las mejores jugadoras de todos los tiempos no solo la mejor jugadora de Argentina sino de todos los tiempos que acabó jugando para Italia y ganando un mundial para Italia siendo MVP y siendo recriminada por la gente argentina o sea que no está en la piel de uno que no está en la piel de uno claro entonces en vez de poner el foco en qué por qué se fue qué es lo que está faltando lo ponen en el ojo porque alguien decidió buscar algo mejor no y después hay casos esto es a lo mejor no lo quieres decir pero cuántas veces te tuviste que infiltrar las rodillas para jugar o cuando las canos se tuvo que poner las gafas porque casi pierde el ojo porque tuvo un desprendimiento de retina o cuando Jazz dijo lo de que la selección iba mal y la echaron del mundial ese tipo de cosas perdón ese es un caso que está tapado por la prensa que no es la realidad de lo que pasó lo digo porque yo fui testigo durante muchos años no voy a hablar del tema porque no me incumbe pero es mucho más profundo y no fue solo por un testimonio que dio pasaron muchas cosas previas a ese testimonio que nadie sabe por supuesto y que nunca se habló por respeto al proceso que se estaba haciendo en ese momento es lo único que voy a decir al respecto la buena impresión es que encima de que cualquier tipo de queja o de tal después de todo lo que habían sacrificado se había pagado mal tampoco se la interna entonces no sé bien qué pudo ocurrir pero es eso que tienen además que ustedes cumplieron hablamos con Ana Mosser hace un tiempo y nos comentó que lo primero que se plantearon cuando ella entró en la selección para el crecimiento de Brasil fue eliminar a Perú cargarse a Perú era el objetivo para poder expandirse ustedes consiguieron lo mismo pero Brasil ha crecido de una manera la selección más potente del mundo junto con China ahora y es eso que Argentina hasta llegando al proceso mejor que lo que llegó al principio Brasil no ha conseguido eso entonces entiendo que es como parte y parte eso de la federación no ha apoyado lo suficiente a esta generación si no no apoyó nada no lo suficiente no apoyó en absolutamente nada desde hace muchísimos años desde siempre se quedan por ejemplo antes el hecho de participar de un Grand Prix hacía que automáticamente la federación reciba 50 mil dólares creo que era en su momento no me acuerdo y después por cada weekend dependiendo de cómo quedabas en el weekend recibían un premio extra nosotras teníamos que repartir entre la federación y los jugadores ¿a dónde va a parar esa plata? durante años durante años tenían un transfer de un valor X y la mitad era para el jugador para tapar lo que ellos no hacían y yo he llegado hasta tener discusiones de cara a cara con un dirigente digo pero escúchame ¿por qué haces a otro pagar lo que supuestamente te lo tenés que dar vos? ¿cuál es la coherencia de lo que me estás diciendo? no hay coherencia de nada no porque bueno los premios del Grand Prix todavía no se los dimos ¿por qué? ¿por qué? si es plata que te entra de afuera y vos ¿a dónde la usás? pero bueno cuando paguen sus transfers nosotros de ahí le damos nuestra parte es que ¿por qué usas el dinero de otras personas? claro todo eso es un dinero que te impara muy difícil realmente sí sí te entiendo perfectamente iba a dar un salto a otra cuestión porque eres la única persona que conozco que puede que yo tenga esta problemática en un futuro y a la que le puedo preguntar yo tengo pareja ¿no? y llevo con ella bastante tiempo y se da el caso de que nieta de mellizos hija de mellizos con lo cual con lo cual lo más probable es que me toque a mí la maldición de que probablemente entonces quiero saber si se puede vivir o sea es compatible con la vida el tener mellizos ¿ustedes tienen familia y viven en la ciudad? vivimos relativamente cerca de la familia bueno nosotros vivimos lejos estamos solos solos entonces nuestro primer año y medio fue muy difícil muy difícil no disfrutamos de esas fotos que ves esos videos de los padres dándole un baño a su hijo tranquilos yo no lo disfruté para nada no disfruté de hacerlos dormir no disfruté de amamentar o sea disfruté de amamentar porque me parece que es una conexión única en el mundo pero quiero decir no es lo mismo que haya uno y que se te duerma que estés con uno y de repente se despierta el otro llorando y tenés que poner a los dos y bueno fue un año y medio muy difícil muy muy difícil pero con familia cerca para mí es todo mucho más llevadero porque queriéndonos la visita de una suegra o de una abuela o de un primo o de un amigo nosotros nos mudamos acá yo a los seis meses quedé embarazada y no o sea no solo no teníamos familia sino que no conocíamos absolutamente nadie no teníamos un grupo de amigos donde nos podían no teníamos a nadie a nadie de hecho yo hablaba con las enfermeras del hospital para que me recomienden alguna persona que nos venga a ayudar o sea no conocíamos a nadie entonces se hizo mucho más cuesta arriba de lo que tal vez con gente cerca se puede hacer pero es una experiencia única y que todos los que son padres de hijos únicos o que tienen hijos de diferentes edades consideran que es una experiencia hasta bendecida de tener mellizos ahora estoy empezando a disfrutar muchísimo tenerlos ver su interacción cómo se complementan cómo se cuidan cómo se divierten juntos para mí hoy es realmente una de las cosas más lindas que estoy viviendo esto de haber tenido mellizos si no tuviste la parejita o sea no solo son mellizos sino que son chico y chica con lo cual mucha suerte a intentar otra vez tener mellizos ni mellizos ni uno ni medio se cerró la fábrica se acabó si no siempre puedes vender uno yo tengo esa opción siempre fue bueno tengo uno repetido vamos a pasar ya a las tres últimas preguntas siempre hacemos las mismas porque es como la visión tuya del voleibol propia y esta tiene que ver con tu posición que es como levantadora colocadora armadora cualquier tipo de nombre que le den que dirías que es la cualidad más importante para ser una buena colocadora que buena pregunta creo que nunca me la habían hecho una que todo el mundo quiere de todos nos dicen saber de todo antiga a todos ellos para escapar para saber de todo no no una que de verdad te haga que te den dinero los receptores que te den dinero la que te dan dinero por la que te pagan por la que esta chica vale la pena por esto lectura de juego muy bien está bien saberlo porque esto ya dentro de la levantadora moderna es un un ordenador con datos o todavía improvisa las dos cosas hoy me parece depende depende mucho igual del tipo de equipo que tengas o sea realmente no lo digo para escapar no es lo mismo jugar en el Sachi Basi o en el Conegliano que jugar en cualquier equipo por ejemplo la Superliga Española porque lo digo porque son equipos top a nivel mundial que todas cualquiera la que lees la pelota cualquiera te va a hacer el punto entonces ahí realmente va la computadora que es su base de datos para ver quién está mejor en qué determinado momento y la improvisación porque sabés que tienen un nivel tan alto fuera de lo común que cualquiera puede realmente hacer lo que vos decidas que tenés en mente hacer entonces me parece que en ese nivel van las dos cosas y en un nivel más mediano vamos a decirlo o sea está en el muy bajo el mediano y el muy alto vamos a decir que en un nivel mediano es todo computadora ahí no le podés cerrar porque si le levantaste a una que durante todo el partido te hace puntos pero sabés que en el 23 no te hace te lo aerra pero la que no la tocó en todo el 7 en el 23 te hace el punto son cosas que por ejemplo las tenés que acordar las tenés que tener presentes no solo eso sino que hace el otro equipo en ese determinado momento de set con tu propio juego que analiza de vos según como te va conociendo ahí es todo es todo matemático no no hay mucha ciencia salvo que bueno pase algo con el pase que te obliga a hacer una cosa porque no tenés otra salida pero en una situación buena es todo es todo cálculo pero también quería lo que es referirme a el entrenador no sé cómo va a nivel muy profesional o a estos niveles que es todo muy cerrado hasta qué punto tú tienes libertad para colocar me refiero el entrenador tiene un plan de partido una serie de jugadas con las que salís por recepción etcétera etcétera hasta qué punto un colocador actual se puede mover yo creo que hoy se mueven libremente en base al estudio de juego que hacen para ese momento si este año realmente aprendí algo que es que por más libertad que tenga un grupo un levantador el entrenador tiene que tener la capacidad suficiente para percibir cuando en un momento muy importante su equipo no está respondiendo y necesita de esa táctica de juego puntual ahora vamos a hacer esto esto y esto siempre el de afuera tiene una visión más fácil y diferente al que está adentro y cuando las cosas no salen y fluyeron y salieron y salieron y se trabó y el equipo intenta 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 por más libertad y esa cultura de bueno las voy a dejar jugar voy a ver lo que sale en ese momento la palabra del jefe vamos a decirlo así de alguna manera es clave para dar una bajada de línea y decir bueno este es el momento de con el pase así hacer esto con el pase así hacer eso el otro equipo se está moviendo de una determinada manera y nosotras tenemos que hacer lo contrario creo que una indicación en un momento clave es necesaria por más que el equipo sepa jugar perfecto pues yo creo que ya está bastante respondida esta pregunta ahora la segunda pregunta que siempre hacemos las mismas si no hubiera sido jugadora de vole ¿qué te hubiera gustado ser? creo que psicóloga tiene mucho que ver con ser colocador sí tiene mucho que ver creo que sí psicóloga no fue algo que me haya preguntado mucho tal vez de más chica quería estudiar para ser profesor de educación física después con los años mi visión sobre la carrera fue cambiando y siempre psicología fue una carrera que quise hacer pero bueno ya hoy por hoy es una carrera muy larga que requiere de mucho sacrificio y estoy estudiando en una universidad pero otra cosa ya digo tiene que ver mucho con yo he sido colocador a nivel amateur me refiero pero es verdad que tiene mucho que ver con entender psicológicamente a tu compañero y que si fallas la culpa siempre es mía no lo has hecho no lo has hecho cuántas veces le has colocado perfecto la tira afuera o a la red y dices es culpa mía es culpa mía es culpa mía lo has hecho lo hemos hecho que tienes colocado en el mundo siempre siempre y en el femenino se potencia porque yo creo que en el masculino todavía el hombre tiene una capacidad de corrección por una cuestión física que permite que hasta el levantador quede menos expuesto en el femenino la mujer se cuelga de la red se tira al piso o sea es como no tenés como no no quedar expuesto pero tuve la suerte de en los últimos años tener grupos en ese sentido muy empáticos muy de también hacerse cargo y responsable de la situación aunque yo nunca fui de tirarle la responsabilidad a toda una persona todo lo contrario o sea siempre fui yo de más de corregir constantemente buscar la mejor pelota buscar el mejor momento y de mirar videos y mirar videos y ver cómo y bueno pero últimamente me crucé con compañeras de equipo en ese sentido totalmente diferentes a las que estaba acostumbrada así que eso fue una experiencia muy gratificante la verdad para mi carrera bueno pero ya ves que hay nexo común que siempre acabamos echándonos la culpa siempre siempre es el denominador común mi última pregunta o sea es la última pregunta es rellenar la frase y es Yael Castiglione es de es Yael Castiglione es es ah perdón no te preocupes tiene que ver mucho con mi acento entonces es normal no está bien está bien Yael Castiglione es mujer de todo terreno muy bien pues perfecto la respuesta está bien nos han dicho de todo así que perfecto pues hasta aquí la entrevista me encantó ha estado muy bien pues nada muchísimas gracias y te veremos por aquí por España si por favor espero que hasta ese entonces esta pandemia mejore para todos y que puedan haber más gente en los estadios no sé cómo está ahí en España en esta situación del público no hay gente en los estadios hay en algunas comunidades se permite creo todavía pero en la mayoría no bueno entonces eso que nos permita volver a todos dentro de lo posible a lo más normal en esta circunstancia y agradecerles por recibirme nuevamente esta vez con una familia en los hombros y muy felices realmente muy felices de volver a ser parte de ese país tan hermoso que me dio tantas 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 alegrías y me abrió mucho las puertas realmente siempre pues nada entonces bueno